Como pretendes No hay quererme si vivo en Saturno y tú en Aranjuez No hay telescopio de aumento que pueda acercarte para que estés en mi centro de gravedad Con toda irracionalidad, tantos anillos, ¿para qué? Pues si la ciencia no quiere avanzar, yo sí puedo entro Marte y Crutón, alineados a mi favor, plan sideral, no hay espacio para un error Viajo hacia ti, cuenta atrás, voy a despegar, solo por ti mi planeta voy a abandonar Ya soy detectable en cualquier radar Sé que hay antenas gigantes, sonidos con gran amplificación Y aunque no viva en la Tierra recibo las ondas de tu emoción Voy a planear una invasión y conquistar tu corazón Será una gran operación Y arrasa de todo aquello que encuentra mi paso Sal, amenados a mi favor, plan sideral, no hay espacio para un error Sol, 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 sol Ven de atrás, voy a despegar Dígame, no hay bookcase, voy a abandonar Voy a planear una invasión Y conquistar tu corazón Será una gran operación Y arrasa de todo aquello que encuentra mi paso Marte y Plutón, alineados por mi favor Plan sideral, no hay estacio para un error Viajate a ti, vuelta atrás, voy a despegar Solo por ti, mi planeta, voy a abandonar Ya soy detectable en cualquier radar Gracias por ver el video Gracias.